Buen día para todos, aquí estamos en la EDI de Quilmes, Corrientes al 1500, donde ya lleva el octavo día detenido el cantante elegante, Leán Valenzuela. Obviamente hay una vigilia ya desde hace muchos días de parte de sus amigos y familiares que están acampando acá, en un rato vamos a hablar de eso. Vos bien hacías mención, ayer Alejandro Chipola llamó la atención en los medios de comunicación porque dijo, mi defendido, no está pasando un buen momento de salud, se entrevistó con él, lo notaba un poco desvariado, pálido, pidió un termómetro, tenía unas líneas de fiebre. Entonces se llaman a unos médicos, piden el traslado, pero por ahora está medicado. Le están dando un clásico remedio para cuando alguien tiene un cuadro gripal cada dos horas. Y obviamente este es el semblante aquí en la puerta de la EDI. En instantes te voy a mostrar, por ejemplo, lo que son algunas banderas, lo que es un campamento, literalmente hay un campamento, ahí está la limusina de elegante, vemos una casa rodante, algunos automóviles, hay familiares, hay amigos, como te digo, que ya están pasando aquí varios días. Mirá, ahí tenemos una bandera de la Pira Fabio que se acerque despacito. Libertad para el IAN, te re bancamos, es un poco la leyenda. La mafilia y Jamaica te esperan, haciendo alusión a su grupo de amigos y a su hija. Algo que le preocupa mucho a Alejandro Chipola es eso, que elegante todavía no pudo ver a su hija, no pudo encontrarse con ella. Bueno, esto es un poco el contexto. Ahora vamos a caminar, esto reitero, aquí en la zona sur. Sí, Pablo. San, existía la posibilidad de que se llegara a un acuerdo extrajudicial de alguna manera para que se levantaran los cargos elegantes. ¿Vos creés que esto sigue vigente, esta posibilidad? Y por ahora no, claramente, ¿no, Pablo? Porque si no ya se hubiese llegado a buen puerto con el cordero de los días. Es algo que le molestaba mucho a Alejandro Chipola, que decía que la justicia, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Juzgado de Garantías, estaba demorando bastante los procesos. Por eso yo insisto que Valenzuela está cumpliendo el octavo día detenido. Mirá, acá está su clásica limusina, como les muestra Fabio. Es parte de la comitiva que llegó desde General Rodríguez y ha quedado aquí acampando. Mirá esas carpas, ¿no? Ahí veíamos varias carpas. Gente que ha pasado varios días acá con las temperaturas que hay, Pablo. Ya lo hemos comentado, no es algo... No, mirá, ahí quedan algunos resabios de fuego en una parrilla. Sí, se ve que han, obviamente, cocinado con lo que fue esta noche. Bueno, este es un poco el contexto aquí en las puertas de la EDI de Quilmes. Otro dato no menor, que voy a tratar de averiguar esta mañana, Pablo, y con esto cierro, es que el juez tiene que resolver durante esta jornada qué va a pasar con Elian Valenzuela, porque tenía una semana para definir la situación judicial y para ver si le dicta la preventiva o si sigue con esta prisión. Obviamente veremos cómo evoluciona la causa y tratar de hablar con Chipola en un rato. Bien, es importante. Recordemos que si avanza en la investigación podría someterse a una pena que no es excarcelable, ¿no? Cinco años de prisión. Pero Elegante también escribió un mensaje, escribió una carta, Mariana. No, el que apoyó también, muchos de sus colegas lo apoyaron, entre ellos Pablo Lescano, el creador de Damas Gratis, y habló, dijo que estaba totalmente en contra de la determinación que había tomado la justicia de mantenerlo en prisión. Pero este era el posteo que hacía Pablo Lescano, lo apoya a Elegante, y expresa, claro, que él está totalmente en desacuerdo, lo apoya de esa manera, en desacuerdo de que esté todavía en prisión. Lo que sucede también, ves, dice Libertad para Elian, manga de sogueros envidiosos. ¿Qué es soguero, Camila? Uh, no lo sé. Esa palabra me perdiste. Sí, la verdad que no. La palabra soga quiere decir en la jerga de la calle, en la jerga de la cumbia, persona que se cuelga de otro, como decía Moria en su momento, recuerdan, se cuelgan de... Bueno, se están colgando de Elegante, de su fama, de su vida. Perdón que no te tuve en cuenta para el vocabulario, Jean. Claro, Jean comparte generación. El tema de la prisión, Jean, tiene que ver también con las amenazas que ejerce Elegante y que ya tuvo en varias oportunidades denuncias por amenaza. O sea, tiene miedo que vaya a amenazar a la persona que justamente lo denunció, ¿no? Vamos a ver cuál es el proceder del juzgado de garantías. Lo que se entiende, lo que marca Chipola es, no va a interferir en la investigación, él quiere seguir, tiene una gira por México, que ahora la tiene que cancelar, tiene shows pendientes, tiene grabaciones, es un hombre público, dice, me llama la atención, siempre remarca esto, Chipola, a cómo se demoran los tiempos, algo que se podría haber resuelto en tres o cuatro días, ya van ocho, bueno, veremos qué pasa hoy. Tiene plazo hasta hoy el juzgado de garantías, veremos si hoy define trasladarlo a un penal, si sigue en este, digamos, proceso de estar en una de ahí, lejos de su casa, pero acá con su familia, con sus amigos acompañándolo. Bueno, es algo que se va a resolver durante la jornada, reitero, seguramente Chipola se acerque durante este día, veremos cómo está él, si lo trasladan o no, en un momento se iba a trasladar al Hospital Público de Quilmes, pero sigue acá, sí, así que, medicado cada dos horas, en un Estado, por ahora, estable, el cantante elegante, así que vamos a estar actualizando cómo evoluciona su salud. Sí, de todas maneras, Jan, de todas maneras, sería bueno decirle a Chipola, yo entiendo el trabajo del abogado defensor, pero estaría bueno decirle que está mal privar de la libertad a la gente con un arma de fuego, es decir, si vos te evitás ese paso, si es que la investigación finalmente lo corrobora, no tendrías necesidad de estar en prisión, ¿no? Encarcelado. Mariana. No, hay un mensaje que vos bien mencionabas, Pablo, hace un ratito. Había una carta. Había una carta, una carta que le escribió elegante, que escribió elegante y que se la pasó a Alejandro, su abogado, Alejandro Chipola, y decía esto, mirá, como un preso político mediático, escrita, claro, con papel, ahí donde está detenido, papel y lápiz, de esta manera lo postea, Alejandro, y dice que se siente un preso político mediático. Chipola, sacame. Sacame de acá. Mensaje al abogado, ¿no? Claro, mensaje al abogado también. Es bastante intimidatorio ese mensaje, ¿no? Es muy concreto, digamos que es bastante concreto. Ahora, no me parece que elegante sea... Pero yo digo que decir abajo, sacame chipola, ¿eh? Esto es lo que vemos afuera de la ley de Quilmes, ¿no? Lo que la gente escribe para apoyar elegante. Claro que sí. Bueno, esa era la carta, entonces. Jan, en un ratito vamos a volver con vos. Entonces, resumimos. Hoy tendría que haber definiciones con respecto al futuro de elegante. Exactamente, así es. Bien. Así es.